NEO Neuronas y síntomas. Avances en el síndrome de Lee. Uno de cada 5.000 neonatos sufre una enfermedad mitocondrial. Este nombre comprende unos 150 tipos de trastornos diferentes, la mayoría minoritarios, graves y sin cura. La causa de las enfermedades mitocondriales es la deficiencia de proteínas que están dentro de las mitocondrias, unos pequeños orgánulos encargados de generar la energía que necesitan las células para funcionar en los diferentes tejidos y partes de nuestro cuerpo. Las alteraciones en las mitocondrias provocan que las células no generen suficiente energía y les impide trabajar correctamente. Las células del cerebro y de los músculos, que son las que más energía consumen, son las más afectadas en las enfermedades mitocondriales. Pero todavía se está estudiando qué tipo de célula, al no funcionar bien, provoca cada síntoma concreto. Identificar las células implicadas en los síntomas y su papel en el desarrollo de la enfermedad es primordial para hallar posibles tratamientos. En el Laboratorio de Neuropatología Mitocondrial del Instituto de Neurociencias de la Universitat Autónoma de Barcelona, un equipo de investigación dirigido por Albert Quintana, ha identificado dos grupos de neuronas implicadas en una enfermedad mitocondrial llamada síndrome de Lee. Un trastorno minoritario que afecta a uno de cada 40.000 neonatos y que provoca el deterioro de regiones del cerebro, que controlan funciones vitales, como la respiración y el movimiento muscular. Para llevar a cabo la investigación, el doctor Quintana y su equipo han generado tres modelos de ratón del síndrome de Lee, cada uno de ellos con un tipo de neurona diferente afectada. Observando los síntomas en los animales, han podido identificar el papel de cada tipo neuronal en las manifestaciones del síndrome. Con estos ratones lo que hemos hecho es inactivar un gen, una pieza clave de la síntesis de energía dentro de la célula, y lo hemos podido hacer en diferentes tipos de neuronas. Lo hemos hecho en neuronas glutamatérgicas, y lo que observamos que son excitadoras, lo que observamos es la aparición de todos los síntomas motores de la enfermedad. Si esta inactivación la hacemos en neuronas inhibidoras o gabérgicas, lo que vemos es que aparece epilepsia en estos animales. Con estos resultados, por primera vez, lo que podemos hacer es correlacionar qué tipo de neurona está implicado con la patología, y de cara a diseñar nuevos fármacos, podemos hacerlos más dirigidos a los síntomas que estamos interesados en corregir. El equipo de investigación de la UAB, que ha comprobado sus descubrimientos a varios niveles y usando técnicas diferentes, considera estos resultados un paso muy importante en la investigación del síndrome de Lee. Actualmente la enfermedad no tiene cura, y en la mayor parte de los casos conduce a la muerte prematura. Ahora se podrán empezar a estudiar tratamientos específicos en función del tipo de neurona que esté afectada en cada paciente.